Buena onda, pasión por favor Estás alucinando Devuélvenos a la vida Devuélvenos a la vida Devuélvenos a la vida Pero se está moviendo Vamos Que va a ser Me la voy a trolear Vamos, vamos, vamos ¿Se puede saber qué estás haciendo? Cometes un gran error Esto no ha acabado Venga para acá Cápsula de escape lanzada Transbordador de tripulación USG09 Repito Expulsada cápsula de escape No importa En su destino no está a escapar En el límite Aquí viene Reprogramaré el transbordador para que vayamos a la colonia Estamos muy cerca Isaac Ahora vete, sube el transbordador Te veré allí Vale ¿Qué es esto? Soy el conductor de adelante Wow, esto es una locura Pero vamos a grabar En espera Esperamos Parece que no puedo grabar ¿Qué es esto? No No Shit Ahora puedo mejorar El drill Ahora puedo mejorar el drill Vamos, weón Vamos a la salida, weón Al fin Prende el malazo el culo la mala Se escapó con mi nave, weón La mi nave, weón La mi nave, weón Yo webe más que ella, weón Choc, choc 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 Metáygique Choc 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 1 un segundo sé que debe ir para allá pero la verdad necesito saber dónde hay almacenamiento dos balas no me arriesgo es toda mía ¿ya está? traicionado estás haciendo lo correcto a isaac por fin estamos juntos como siempre debió ser sabía que regresarías a que chucha guau capítulo de soluciones alternativas bien weu lo pasamos vamos al capítulo final capítulo número capítulo número 12 ojo voy a llorar weu voy a completar el juego weu al fin al fin weu voy a completar el juego DEAD SPACE ya ok usó montacargas para subir la efigia al transbordador ok eso así que esto que debemos hacer por allá perfecto mejor ya necesito traer un cargador esposa mía no 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 ¿Lo hueon? Ok, eso no fue muy inteligente Es futuro Es coco, hueón Solo quiero ahí Listo, mejor es uno de salud ¿Cómo ves a Watt que huele a Watt? Ah, mira por acá Ahí te voy a guardar, sí, obviamente Bien, hueón, al fin completar el juego, hueón Espacio muerto Esta parte del juego de Death Play Extraction Porque aquí el Death Play Extraction Que juegue en la parte de abajo Aunque el juego es como el hoyo, hueón Tengo que decir que el juego es como el hoyo Si alguien escucha esto, no atraquen No atraquen Joder, es como el hoyo, hueón Pero es parte de la historia Pero les recomiendo que lea los cómics Son la cagada, hueón Los cómics y vean la película La hueá son la cagada, hueón Son la patada A ver, vamos a... Semiconductor de oro Semiconductor de diamante Mucha plata, hueón Y vamos a comprar munición lineal No Aguada de plasma Aguada de impulso Y botiquines No se lo pasen Botiquin Botiquin Grande ¿Si? Y si Guardamos Estamos frenándolo con la batalla final Ya De todos los monos ¿Por qué tengo que salir? Esta hueá, hueón De todo el mundo ¿Pero? Si ¡Pero! ¿Pero? 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 Perfecto, ahí tenía que llevarme la batería ¿Qué tengo que esperar? Ah, no Esta parte, güey, es una mierda, güey Ahora me acordé, güey, esta parte es la pura cagada, güey Buen, esta parte es la pura cagada, güey, esta parte es la más latera de todas, güey Sí, pues ahora me acordé Ahora yo para acá Estoy grabando Estoy grabando Sí, pero esperen Ya Regresamos Hay que mover esta güey acá Ah, ya está listo Ya Hay que cargar el esfige Y es la punta de la mierda, güey Te creo que se hubiera sido todo, güey, no La punta de la hueá Pero venga, nadie al revierno Ah, güey, ah No, ahí se tiene que hacer Todo el trabajo Todo el trabajo La shit, güey Vamos a ver Agregas A ver ahi si me quedo me quedo me quedo me quedo ahora viene la parte mas paja del juego bueno en la película al lado de esa guana no te hacían nada no es que no es que la película es la película y no si no si no si no detectadas formas biológicas desconocidas se ha notificado a seguridad aquí se viene algo bueno no 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 parece que la guana estén ahí a cabo No 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 masacre bueno menos mal que había esta hueá sabe que antes cuando lo jugué por primera vez no ocupaba esa hueá Era terrible, imbécil, po, weón Esa weón es la que más está yo en los juegos Ah, ok, un puente se puede abrir, pero luego no Ah, no, ese puente dura por un tiempo Eeeeh, la weón pesada, weón Perfecto Ya, ok, entonces, voy a hacer esto, voy a hacerlo lento Tocar la esfige y moverla Voy a tocar la esfige y moverla Ya, ok Oh, wow, wait a ver Ah, tengo misión llena Vamos a soltar un ratito el semiconducto de ruby Ahora sí Ahora sí Ah, sí Ah, sí más lento esto más lento bien ya acabo la cuarentena ya era hora no, pero todavía no pasamos la parte más pajera de esto es la parte más pajera si viene esta weón estoy grabando tengo igual que el cañón lineal esa es la weón que me gusta guardé harto ese es la weón que me gusta ya está weón esta es la peor parte del juego esta es la peor parte del juego Isaac ya casi has llegado tienes que restablecer la energía en los puentes para mover la efigie por esta zona encontrarás una estación de control al final del conducto de mantenimiento y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!